Hola, ¿qué tal están todos? Como ustedes saben, dentro de una semana ya vuelve a empezar lo que es el torneo de división profesional con la fecha 5, ¿no? Pero el plantel de Oriente Petrolero acaba de sacar este comunicado. Comunicado a la familia orientista y a la opinión pública. Queridos hinchas y socios de Oriente Petrolero, queremos hacerles conocer que hasta la fecha la dirigencia del club mantiene una deuda extensa con el plantel profesional, la cual detallamos a continuación. Diego Rodríguez, 4 meses, Alejandro Torres, 4 meses, Antonio Sandoval, 6 meses, Marcos Riquelme, 8 meses, José Vargas, 5 meses, Carlos Enrique Áñez, 5 meses, Jorge Enrique Flores, 7 meses, Junior Sánchez, 7 meses, Franz González, 7 meses, Cristian Árabe, 7 meses, Edemir Rodríguez, 7 meses, Kevin Salvatierra, 4 meses, John García, 4 meses, Gilbert Álvarez, 4 meses, Sebastián Álvarez, 5 meses, Ángel Altovich, 5 meses, Fabio Vargas, 5 meses, Javier Vargas, 5 meses, Anthony Saavedra, 5 meses, José Alba, 4 meses, Tobías Cabrera, 6 meses, Rashid Nassif, 5 meses, Jolier Niño de Guzmán, 3 meses, Hernán Gutiérrez, 4 meses, Roberto Díez, 3 meses, Diego Bejarano, 5 meses, Joel Bejarano, 4 meses, Hugo Dorrego, 5 meses, Diego Barreto, 3 meses. Esta deuda, sumada a la falta de respuesta del presidente Ronald Arraldes, el tiempo de impago y los constantes incumplimientos a las promesas de cancelación hacen imposible desempeñar nuestro trabajo de la forma correcta. Sabemos que Oriente Petróleo es un club grande y que tenemos la responsabilidad de responder dentro de la cancha, pero nosotros, como cualquier otra persona, también tenemos responsabilidades económicas con nuestras familias. Nadie puede sobrevivir sin cobrar su sueldo, prestándose dinero para pagar las cuentas y con la incertidumbre constante de no saber cuándo se nos va a cumplir con el pago. Agradecemos el apoyo incondicional de todos los hinchas y pedimos que respalden nuestro justo reclamo, ya que detrás de nosotros hay familias que dependen de nosotros. Nos exhortamos también a la dirigencia a la cabeza de Ronald Arraldes a dar una solución definitiva a este problema para que el club no se vea perjudicado por temas que escapan de nuestras manos. Nosotros también queremos lo mejor para el club, trabajamos día a día a pesar de no recibir los pagos pactados contractualmente. Hemos sido pacientes en esta dura situación, pero es el momento de que el socio e hincha del club sepa la realidad en la cual trabajamos, atentamente el plantel profesional. Así ha estado Oriente Petrolero, uno de los clubes más grandes de Bolivia y de la ciudad más importante económicamente de Bolivia. Así que vamos a ver qué pasa con esta situación.